No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí te fijaste, pero sí sé, es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está divertido, y contigo siempre quiero, Señor, estar. Mi corazón está agradecido, mi corazón está divertido, y tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de mí, nadarse en la tierra, tu presencia es más hermosa, igual que cosa. Señor, mi gozo y alegría, Tú estás, Señor, conmigo todavía, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí, nadarse en la tierra, tu presencia es más hermosa, igual que cosa. Señor, mi corazón está gravinho, y ahora tegirlí, y tu presencia es más hermosa, igual que cosa. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!